Arranca el segundo bloque de Ciudad U y lo que tengo en mis manos es el último libro de Andy Klar ella es presentadora, por supuesto es periodista, es escritora, es emprendedora pero es creadora de la primera comunidad digital de viajes de habla hispana y ya está con nosotros Andy para que charlemos Bienvenida, está allí en Buenos Aires así que vamos a charlar aquí desde Córdoba Andy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saluda Miguel aquí ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Un placer estar acá Bueno Andy, me llegó el libro, el material y lo primero que quiero consultarte lo estuve leyendo, Bailar Acostada ¿Qué es Bailar Acostada? ¿Cómo lo podés contar vos? Bueno, Bailar Acostada es un libro pero también es algo que tiene que ver mucho con mi personalidad porque a partir de un accidente muy grave que tuve hace muchos años que me atropelló un colectivo y me dejó literalmente sin poder moverme solo podía mover mis manos y mi cabeza y me dejó acostada, me dejó acostada un año de mi vida pero mi cabeza siempre estuvo en movimiento entonces a partir de ahí cuento un montón de cosas que surgieron incluso donde nació mi sueño por viajar, por vivir de los viajes muchas cosas que se desarrollaron en un antes y un después de ese accidente y un poco más, un poco más de todo lo que tiene que ver con el mundo de cualquier mujer te diría, porque hablo de todo de amor, de sexo, de amistad, de emprendedorismo, de todo Andy, la contratapa justamente tiene que ver con esto con la referencia a este accidente que podemos decir que te cambió la vida en todos los sentidos primero por lo que decís vos, desde el año que te llevó la recuperación pero además a partir de ahí comenzaron a tomar fuerza los sueños y decir cómo supero esto porque imagino que no habrá sido fácil no, 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 obvio, no fue para nada fácil de hecho eso que vos decís, la contratapa si vos pones la tapa de un libro arriba y la contratapa abajo forma mi cuerpo exacto, o sea, es como mi porque es un estudio que se hace para estudiar no solamente, es un espinograma no es solamente una radiografía sino es un poquitito más para estudiar la columna y ahí muestra como todas mis debilidades o sea, si vos ves bailar acostada es un poco todo lo que soy yo por un lado el glamour, los viajes New York toda maquillada toda peinada adivina en la tapa y del otro lado mi interior y mi cuerpo que capaz no está tan entero con 7 de cadera 6 de pelvis 7 de disco la columna rectificada con todo lo que lleva y todo lo que forma parte también de mí o sea, como que es un poco entre la contratapa se arma un poco mi mundo y es un poco lo que cuento en el libro bien chicas en New York contame un poquito cómo nació esa idea y para todos aquellos y aquellas que estén por viajar todavía cómo puede hacer para formar parte para empezar a tener más data porque sé que a partir de tu experiencia mucha gente empezó a seguir también ese rumbo tuyo ¿no? sí bueno empecé cuando hace mucho cuando todavía no existía ni siquiera Instagram o sea, imagínate era otro mundo cuando la gente para viajar si podía viajar a New York lo único que podía conseguir en Argentina era una learning planet o una guía de Dios y uno hacía en esas guías no te atrevías mucho a hacer cosas muy locas porque aparte New York venía de muchos años difíciles en los 80 en donde era peligroso entonces bueno nada era difícil viajar sin no tener si no tenías una línea digamos medio marcada cuando yo empiezo a viajar que fue medio por casualidad en realidad después de mi accidente con la indemnización laboral me compro un pasaje y ese pasaje pensaba irme yo pensaba ir a Europa porque quería ir a viajar por el mundo más que tenía que ver con las cosas que me gustaban a mí pero no me alcanzaba la plata entonces me compro pasaje a New York y cuando llegué quedé flasheada me encantó y empecé a recorrer la ciudad de una manera distinta hice lo que había que hacer tradicional lo que aparecían las guías pero empecé a meterme en otros lugarcitos que capaz no eran los típicos y a partir de ahí empecé a buscar trabajos que me llevaran a viajar y los encontré y empecé a viajar vi varias veces más a Nueva York varias después también tenía ya empecé a tener como mi presupuesto porque yo no tenía cuando empecé o sea cuando tuve el accidente y cuando soñaba por el mundo una vez hubo una anécdota que cuento siempre que es que le preguntamos al médico si iba a volver a caminar con mi mamá yo en la cama en un hospital público sin poder mover más que las manos y la cabeza ya tenía siete operaciones encima hacía como seis, siete meses que estaba internada entonces le pregunto voy a volver a caminar agarrada de la mano de mi mamá y el médico no llega a terminar de mover la cabeza para decir que no que yo la miro a mi mamá y no sé cómo no me preguntes cómo salió de mi alma y le dije mamá no llores no llores porque yo sé que voy a caminar y lo voy a hacer por todas las ciudades del mundo mi mamá en ese momento dijo esta chica está totalmente loca porque no teníamos un peso para ir ni a la esquina ni a Mar del Plata y además porque yo no podía caminar ni siquiera para ir al baño por lo cual a partir de ese momento se forjó un poco ese destino esas ganas ese sueño de querer viajar por el mundo y ahí después empecé a trabajar y cuando ya después me recuperé te lo resumo y lo demás me recuperé está en el libro y todo lo demás y a conocer la ciudad más en profundidad y ahí fue que empecé a con primero en Facebook después en un blog que armé medio desprolijo como pude porque no sabía cómo se hacía y la gente empezó a preguntarme más y más y más y más hasta que de repente nace Instagram y se transformó en un boom porque en ese momento no había gente mujeres que le hablemos a las mujeres contándoles que podían viajar solas que había un montón de cosas y aparte también yo contando mi historia mi historia de mujer y todas las cosas que a mí me habían pasado viajes y la gente y las mujeres empezaban a sentirse un poco como identificadas con mi historia entonces eso transformó como en algo que se expandió y fue mucho más allá de los viajes algo nunca me había animado un libro que hable de mi vida personal y privada y todo esto como este libro sino que los libros anteriores este es mi tercer libro que está chicas en New York que fue un bestseller a la semana y chicas de viaje por el mundo y ahí he hablado hablo más de viajes de anécdotas de viajes de circuitos de qué cosas conocer en distintos países pero acá me metí más en profundidad en mi historia acá conocemos la historia de Andy un gustazo charlar contigo la verdad que está buenísimo bailar a costada de Andy Clark además pueden seguirle en el programa de tele en su por supuesto cuenta de Instagram y si quieren viajar es lo primero que tienen que ver si van a ir a Nueva York te mandamos un beso grande Andy gracias por pasar por Ciudad U muchísimas gracias un placer gracias chau chau ahí está entonces hablamos con Andy Clark está en Telefe con un programa muy lindo sobre viajes también así que le mandamos saludos colega nuestro y que viaja mucho vamos a hablar del moving que es que tiene que ver con esto con la cuestión de lo que pasa en tu trabajo quizás a lo mejor pasaste por algo parecido mirá para que sepas cuándo ocurre y qué hacer entonces gracias